Muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí, volvemos en Red Dead Redemption 2 y vamos a continuar justo a donde lo dejamos, pero esta vez no tengo en mente, no tenía en mente nada que hacer, vale, bueno, pues vamos a, hostia, salvar a Mika y esto era a Sin de los que hace recompensa pues es que en verdad voy jodido tanto para uno como para el otro, así que me da igual y porque, sí, sí, venga Billy, vamos tenemos trabajo ahí, espera, el sombrero ¿Sombrero? ¿Cómo que? ¡Ay! ¡El sombrero! ¡Oye! ¡Ponte el sombrero! ¡Por favor! ¿Qué coño ha sido eso? Es un tiraco bueno, eh Hablando de tiraco bueno, me voy a equipar la carabina y la escopeta de dos caños Las tengo, ¿no? Ya No, guarda, guarda, guardala ¿Me puedo ayudar en algo, señor? ¡Oh, hola, hola! ¿Por qué no me acompañe y tengas una silla aquí por el fuego? Oh, por el fuego ¡Ah, eso es bueno de ti! ¡Vale, señor! ¡Apete la carga de todo! El fuego es realmente caliente ¡Oh! Bone dry Since lo que estoy llevando. Lo que no lo crees. Pero... si me hubiera un poco de whisky para cerrarme un poco, me hubiera decirte. Aquí. Mmm. Only fitting that I be drinking the devil's brew. I'll be seeing him soon enough. You're... You're a place called Four Rigs? South is Strawberry. Captain, Indians pinned in their locked cattle. I ain't know what's worse. Seeing the ones we killed, or watching the other ones die. The slow way. Well, they pay well. Them government boys. But the money don't last long. Uh-uh. It's... It's what you did. Sticks around. I don't. I don't know the feeling. I was a... young man then. But... I still see them faces clear as yesterday. I do. I'm gonna risk the last minute... feeling... very sleepy all of a sudden. What... What... are you sure? Ah... Oh... Oh... Okay. Oh... Oh... Well... Oh, yeah. Oh... Oh. Oh... 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 Espera, me habían dado dos opciones Ah, saquear o coger, vale ¿Tienen indios encerrados al sur de Strawberry? Strawberry, yo he estado, me suena haberlo leído por algún sitio Pues igual no, eh Igual no Pues no No Hey, hey, hey Oh, hello Quite a day, isn't it? Here Just There Albert Mason Arthur Morgan Pleasure I'm trying to find and capture images Of our great predators Before our greatest predators Kill them all and stick them on some clubhouse wall Good luck with that Yes, not the easiest But, well, I love a challenge The trick is to leave a big load of meat And relax and pray they don't mistake me for lunch Oh, good heavens Oh, good heavens My bag, that thing is robbing me Oh, good heavens Don't worry That thing is a coyote Sneaky one, too Wild life photographer Oh, good heavens Come on pero claro, joder, digo disparale, hostia espera, puedo no puedo, vale coger bolsa y a devolver será el señor no veo, vale, digo, a ver que no veo me voy a escoñar bueno, bueno, got your bag oh, thank you, thank you, sir bag full of meat will tend to bring out the worst in the local population you are a gentleman, the bag also had a lot of my supplies, you've saved me days no, I can't thank you enough thank you don't worry about it I'm, uh, you take care, sir I ain't the one trying to get myself eaten I realize I am a fool forgive me Y muchas gracias de nuevo. No ha sido algo apasionante, que digamos. Eh, eh, eh. ¿Qué es? ¿Qué es? Espera, espera, espera. Aquí es donde tienen a los indios. Sí, ¿no? Oye, no me times. Lo acabas de poner, hijoputa. ¿O no? Un ciclo de cocaína. Licor. Examinar. Carta. Libro sobre ortografía inglesa. Whisky, atento, zeta invierno, yugo, temporal, leyenda, lugar, escuela, ganar, aprender, civilización, ocasión... Cuatro, ¿cuál es? Sí, no. Sí. ¿Qué hay, qué hay, qué hay que hacer? Quéd pixel. Eres de ir a la gini. El cabrón. El cabrón. Cuatro, ¿cuál es el cabrón? Ya, vamos acá. Estamos. pero que coño y esto a mi de que me vale o sea, hola no se tío voy a probar a ver si alejándome un poco sale no se de que estoy más cerca pero bueno vamos aquí a Javier Escuela no está en confinamiento como estar en busca de captura bueno vaya hombre, también puedo ponerme así no va a ser muy útil pero bueno de hecho igual así sospecha más la gente en plan de hostia que buena puta bandana puesta en fin, buena gente no va a ser sabes ¿dónde coño está la puta misión? vale, vale, vale vale, pírate, pírate con su puta madre bien, 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 bien ¿cuántas? mucho uniformos en todo lugar ¿tendrías a Sean? No, no creo que así. Damn it. ¿Dónde está Trelawney? No sé. Hey, ¿dónde está ese pequeño irish pesto? No sé si, Trelawney está tratando de encontrar. ¿Quién ha estado en el Blackwater para ver cómo las cosas son las? Places que se descanse con Pinkertons, bounty hunters, pictures de Dutch, Oseo. He tiene mucho dinero en esa ciudad. Y eso es donde se va a quedar, por ahora. ¿Por qué no han dejado Sean, no sé? Creo que es bait. ¿Por qué no se trata de un público? A un señor. Sean está se moviendo a la montana de la montana. Se ha ido a una prisión federal del sur. Damn. No podemos rescatar a gente de alguna prisión federal. O sea, nos rescatar a él ahora o... ...cut a él. No estamos cortando a nadie. Claro que no. Ike Skelding, chicos. Se moviendo a un campo. ...mereby. ...before handing them over to the government. ...so, I guess... ...we need to stop them before they get to camp. Charles, ...why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go sing. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and we'll get ourselves lost. Good and proper. It's a big country. I hope so. Encuentra la barca. Eh, no me indicas ningún camino ni nada. Pues yo tiro en línea recta. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over the city. Que yo soy muy cabestro. South of the river West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. ¡Ahí está! Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. ¡Tira, coño! We'll follow them. Nice and easy. Let's make sure it's him first before you go starting another war. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened to New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I miss, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Come on. Let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet. Transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey, ¡they pulled into shore! ¡Get your binoculars out! ¡Let's see what we're dealing with here! ¡So who are these bounty hunters? ¡I don't know too much about Axe Gelden, boys! Pero escucho que ellos son grandes equipos, grandes, construyeron una reputación en los últimos años o dos. Parece que es Sean para mí. Seguramente se ha sacado un poco de descanso. Sí, eso definitivamente es Sean. Oh, ellos le dan una buena descanso. Bueno, solo puedes imaginar la mierda que él les ha dado. Oh, sí. Están llevando a la caña. Oye, no, vamos a ver que él se está poniendo en el puto medio, ¿sabes? ¿Qué cojones me decís? Pilla, carabina de repetición y de aquí voy a pillar el arco. No. We should do this quietly if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Get your... Freddy, keep your head down. Wait. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Hold up, he's doing his thing. Gentlemen. Gentlemen. Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear, Bessie. You take the one on the left. Okay, come on. Stay low. I'm beside myself. If I lose, if I lose Bessie, I lose everything. Calm down, mister. I can't, I can't. I'm having a fit. Okay, let's get after him. A pleasure has always, gentlemen. I think you have it from here. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. The two that are... ... in the canyon, a media altura. Who's the guy you got them from? Is he alive still? Come on, focus. Oh, focus. Focus, okay. I can't wait to get back home again. I need to... We're gonna have to shoot our way up there. ¡Este es tonto! 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 ¡Vamos! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡Este es tonto! ¡Mierda! ¡Qué bueno el sombrero, tío! ¿Por qué dices adelante? ¡Vamos! ¡No hay más! ¡No hay más! Espera, que no veo. Desde aquí cojonudo, ¿eh? ¡Hostia! ¿Pero qué hace colgado? ¡Bocadajo! A ver, de entrada... ...te descuelgo. Sí, ya está. Claro, ya está. ¿Qué estás haciendo, Arthur? ¡Bajar las putas escaleras! ¡Hostia! Déjame, anda. ¿Sabes? ¡Vamos! Si te escoltas, señor McGuire, de vuelta al campo... ...Charles, mejor que te rodea separadamente. ¡Aquídate! Hay patroles en todo lugar. ¿Qué es lo que tú? Voy a ver lo que es worth taking aquí... ...y te encuentro de vuelta al pronto que pueda. ¿Bien? Bien. ¡Vamos! ¿Tengo historias para ti? Sí. No puedo esperar. Me imagino que te vayas a mí, Allah. ¡Pero no! ¡La joya está de vuelta en vuestras vidas ahora! VOS. ¿T 거öö, tengo un tomajoke ahora? ¡Lol! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Esto! ¡Carta! …me ha llegado una carta. The fuck? Aquí estamos cerca de la misión de Mika. Pues aprovechamos. Anda, coño Pongo yo así y ya está Curioso Vale, a ver A lo que yo iba Me ha llegado una carta ¿Quién ha denunciado nada? Si aquí no hay ni Dios Miren, por ahí Vale, vámonos Tira Tira, coño Joder, joder Pírate, pírate Tira Joder Vale Ya está Madre mía Y ahora vamos a salvar a Maika de la cárcel Que es un... Ese sí que es un poco Gilipollas La verdad Pero bueno Es el que decía a Arthur Que no le importaba Que la ahorcaran Que se joda A ver Primera Lo que No 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 ¿Qué es eso? Es lo que me conduce, me conduce a servir a ti. La gran noticia. La gran noticia es que estás salvada hoy. Si solo me siguieras y haces lo que digo, para que podamos gastar la eternidad juntos. Hola, señor. ¿Quieres ser salvado? Sí, desesperadamente. Bueno, eso es una noticia maravillosa. Estás. Eso es realmente todo lo que hay a decir. Solo hacer más cosas buenas y menos malas, y podemos estar juntos por toda la eternidad. ¿Tú y yo? Sí. ¿Pero siempre? ¡Great! ¿Yupi? Puto loco. Y es que lo hablo porque digo, no sé si me van a dar alguna misión o algo o qué. Pero no parece. Buenas. Buenas. ¿Nos vemos? Hola, señor. El otro es algún tipo de maldito, así que quizás ellos son tus chicos. Puedes mirar suficiente cuando los sacamos. Gracias, Charles. ¡Arthur! Hola, amigo. ¿Has tenido un buen momento, ¿verdad? ¿Vas a ir de aquí? No he decidido. Real divertido. No, no he jugado, cabrón. He escuchado mucho de tu boca estos últimos seis meses. Y ahora tengo la oportunidad de ver que te esté silenciado. Tienes que hacer algo. ¿Qué? Siempre he mirado con ti, ¡Arthur! Bueno, ese es tu primer error. Escucha, hay un pequeño problema. Solo hay uno de ellos, y hay toda la ciudad llena de personas que quieren ver que te salen. Tienes que hacer algo, ¡Arthur! ¿Tienes algún dinamite? Podrías que volvamos un poco. ¡Ah, que la voy a lanzar! Esta pared solo necesita unas buenas fuerzas. ¿Cómo? ¡Sí! Esa pared sobre las barras. Vea si puedes sacarlas. Qué desastre moderno va a ser. ¡No! 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 Ah, la tomar por culo. Se busca, huida de la cárcel ¡Hostia! Pero, pero tío, pero... Yo tengo algo malas de negocio, confí en mi, Morgan Confí en ti, tú finalmente has perdido tu mente ¡Va a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir ahora, Morgan! ¿Qué quieres hacer? ¡Vamos a ir! ¡Como se puede hacer! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo todo lo que tienes! ¡Escuchadme! Tienen algo de mi que no me quedo sin ellos. ¡Escuchadme por eso! ¡Fuérrense a estos malditos! ¡Vamos! ¡Lek! 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 ¡Hell! ¡Lek! ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Y más allá! ¡Lek! ¡Si! ¡Yo quiero que estéutes de aquí! ¡Maldita, mujer! Esa mujer, como dije, necesito ver algo. ¡Skinny! ¡Suscríbete! ¡Skinny! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete un minuto, Arthur! ¡Hola, Maddy! ¡No te escuchas! ¿Pero qué cojones? Tienen algo de mí. Mis armas. ¡Lo mostré! ¡Y voy a mostrar al resto de esta ciudad! ¡Te has perdido realmente esta ciudad! ¡No te has perdido con nosotros! ¿Este es lo que quieres hacer? ¡No te has perdido! ¡No te has perdido! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ahora en esta ciudad de... ¡No te has perdido! ¿Como estásambre ahora? ¡No quieres salir de aquí, ¿no? ¡Vamos a las coches, Morgan! Creo que es tiempo de salir de aquí, Morgan. ¡No te has perdido! ¡No te has perdido! ¡No! ¡Estás muerto! ¡No te has perdido! ¡¿Cuántos espacios han perdido ha sido! Oh, damn. Los agentes te buscan. No jodas, ¿en serio? Hostia, no se me había ocurrido, tío, que al hacer esto podían, no sé, molestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No hay mucho que me preocupa más que esas armas? Eso es claro. ¿Quién era ese chico? ¿Quién era? ¿Nos nos juntamos por un tiempo? ¿Aquí un trabajo de banco en el sur? No acabó bien. ¿Vale cómo acabó el fin? ¿Nos iba a dejarme encerrar? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿No nos encontremos en tiempo? ¿Sí? ¿Tienes todos serán agradecidos profusamente? ¡Prompe! Sí, bueno... ¡Prompe! 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 Nosotros somos hermanos y a veces hermanos hacen errores Ahora voy a volver a mi pequeño campo, voy a volver a un árbol Ven a mi ver, tal vez puedo hacer cosas para ti ¿No vas a volver a Dutch? No, soy un chico malo, Arthur No veo a Dutch hasta que pueda traerle un oficina de paz Hasta ahora Madre mía ¿Qué dices? Oh, revólver de flam- O sea, tengo los revólveres de- No lo entiendo, la pistola, claro, tendría sentido Pero espera, claro, un arma en cada mano Claro, tendría sentido esto Para tener munición ahí, distinta Carta Ah, mirador de la herradura Ah, coño, es en el campamento Vale, vale Escina de correos Ya, pero mi recompensa va a ser la puta hostia porque me he cargado a media puta ciudad ¿Comprendes? Así que lo siento, pero no me interesa Así en principio, de momento Me está insistiendo mucho Formará parte del tutorial O algo Mira, voy a aprovechar Y lo hago, tío Bueno, lo hago A ver si lo puedo hacer No sé la pasta que tengo Ni cuánto valgo Que hay un tren parado Porque es la estación Un arma en cada mano ¿Cómo? Qué pasada, ¿no? Un despellejar Piel en puta mierda de estado ¿Qué ha pasado? Piel de luego En mal estado Pero ya tengo Robobolis Está bien Vale ¿Dónde estaba? Espérate ¿Dónde estaba? Digo, bueno A ver si consigo bajar esto Si no escoñarme A ver, aquí quieto Uy, perdón Hola Eh, a ver Billetes de tres No, perdón No Pagar recompensa Joder No tienes suficiente pasta No tienes que pagar No tienes que pagar Joder No tengo suficiente Y no tengo suficiente Me cago en la puta Oh, bueno Vale Pues vamos a Ya lo pagaré Lo bueno es que Mira Mira Lo bueno es que Se puede pagar De la recompensa De cualquier lado En cualquier chisma De correos Tendrón Tendrón ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hijo de puta? Está mirando que estaba mi gato pidiéndome salir de la habitación Y de repente pues me es coño con un viejo Hay un icono... Espérate, hay un icono de música en la hoguera Fiesta del campamento Ah, y no tengo la carta Tengo que activar la fiesta, o algo ¿Qué celebramos? Ah, que les he rescatado, claro ¿Te parece un buen mood? Yo soy, hijo Yo soy Vamos a tener algo divertido A la noche Vamos a disfrutar ¿Tenemos una partida? Quizás, solo una pequeña ¿Gray? I'm back home now Now everything's going to be okay So come on Uncle Sean is back Let's have ourselves apart And don't you worry, Miss Crimshaw, you old clone I'll keep them girls in line If I have to whip them over And you get a bump on the head And don't you worry, Miss Crimshaw, you drunk old shitbag It'll be nothing but the finest game in the park Now Dead Eye Maguire's back And don't worry about nothing, Mrs. Crimshaw We'll have this camp running like clockwork I love you, bastards Have fun Have lots of fun Y esto es... Ah, bueno, me voy a afeitar Uh-oh, here comes trouble I just can't get rid of you, can I? All right, there Mind if I join, you foreign folks? Still wanna like great pleasures Sitting by the fire with friends No matter what else happens Nothing quite beats sitting by the fire You can have the hounds of hell after you And all the angels of vengeance alongside them But a warm fire and you feel all is okay He'll be drinking till dawn now You can have some fun You've been through a lot I thought you, Iris, enjoyed a party, Molly Oh, yeah, I'm enjoying this Cerveza? Oh You know this one, don't you? Go join in Oily, Mark, well, what I do say And she was Mr. Summer Well, you usually do, my love I put my hand upon her And Mark, well, what I do say She says, young man, you're rather low For a diddle, diddle, diddle all day I put my finger on her For a diddle, diddle, diddle all day ¡Gracias! ¿Y esto qué es? ¿Objetivo alcoholizarse o qué? ¿Cómo? ¿Divagación? ¿Cómo? ¿Cómo? Si voy a dormir... ... 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 Heard tale of a man who sounded like you I would love to see you again If you could spare me a little bit of your time I'm renting a room at Chadwick Farm Just north of Valentine Yours, Mary Linton Good morning, Arthur So The fellow in town recognized me from Blackwater That's not good It's okay though, I dealt with it Vale Entonces Caza, Charles A cazar un bisonte Oh, mama Vamos a ello Y hoy terminamos cazando un bisonte What you prepared for? The greatest of gifts An unguarded stagecoach No, you simple-minded fool Bison Bison? Bison In which you can get anything There's some over on the plains, I believe I saw a couple a long way off Oh You look You want to come with me? I'll show you how we hunt one Sure Why not? Mount up then, let's go Pero claro ¿Qué arma es recomendable para un bisonte? You know It was before my time, of course But My mother used to tell me stories Of how her tribe moved with the bison They lived almost as one Where the bison went My people went They were the center of all life We couldn't survive without them You provided us with everything Food, clothing, shelter, tools There was a lot of respect Huh I don't remember much of my childhood But I think my people We pretty much moved with the whiskey Well My father did that too Let's try over here To the left Hostia Pero, claro, pero Carabina de repetición Pero tenme a uno quieto, coño Intenta que el tiro sea limpio Intenta que el tiro sea limpio Intenta que el tiro sea limpio Es que no lo voy a conseguir Es que Creo que lo tengo prácticamente probado Que su Que el No perfora La piel Esto ¿Sabes? ¡Cago en todo! ¿Quieres dejarlos quietos? 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 El pionio de coña, tío. Es que esto no atraviesa. El cráneo es duro. Muy duro. Bueno, bien hecho. Tío, chaval. Bien, la piel y la butchera. Pueden tomar las hornas, también. Pueden todos ser usados. Y el de bisote en estado lamentable. Bien, chaval. ¿Dónde vamos? Pensaba que vi a algunos perros de pescavenger. Solo quería ver qué atraqueó a ellos. No. Mira. Bison. Seguido y se quedó muerto, parece que. ¿Por qué alguien haría eso? No sé. Pero veo tráqueos en este camino. Quiero decir que seguimos. Bien. Lleguen el camino. ¿Pueden haber sido un animal? No, han sido escogido. No sé por qué nadie les dejaría aquí para morir así. No sé. No sé por qué nadie les dejaría. Mira, otro patrón morto. En la luna a la derecha. ¡Vamos! Seguimos para morir de nuevo. Pero este parece fresco. Hay un campo allí. Voy a mirar. ¡Vamos! Los colegas todavía no han quedado. Tal vez en la mitad de los días. Farson está muerto por la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué quieres hacer? Podemos estar todavía en el área. Vamos a ir arriba y ver si nos encontramos algo. Por aquí. Nos deberíamos tener una buena vista desde aquí. Ok. ¿Ves algo? Veo un poco de agua hacia el oeste. ¿Para otro campo? Siento de amor. Bien. ¡Vamos! ¡Nosotros! ¡No! ¡Pero! ¡No! 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 A ver, Billy, por favor. Hostia, no te había visto. Hostia, no te había visto. Don't shoot me. Stand back, Charles. I'll get you some answers. What the hell are you doing? Why are you killing those bison and leaving them to rot? God damn it, tell us you're dead. You didn't make it look like it was Indians. Just kill him, Arthur. No, please, don't kill me. I'm begging you. I've heard enough. Damn right. That's what he deserved. I've seen enough of this. I'm heading back. Okay. I'm gonna see if there's anything worth taking from their camp. I'll catch up with you later. Chillo arrojadizo envenenado. Una receta. Hostia, eso puede ser muy guapo para matar a un bicho grande. ¿Sabes? ¿Sabes? La dejo ahí. No puedes llevar más unidades. Pues esto ya estaría. Vale, pues... Pues entonces lo vamos a dejar aquí. Estoy así un poco en mitad de la nada. Efectivamente, pues vamos a acercarnos un poco a Valentine. Me dejamos por aquí y luego ya nos acercamos a Mary Linton. ¿Qué hijos de puta? ¿No mataban solo por diversión? Bueno, pues yo también. Mira, llevo el visón de la piel aquí detrás. Que ya te digo que es muy jodido, eh. Igual lo del veneno. Consigo acercar a uno, se lo tiro y a esperar. No tardará bastante, pero bueno. Ah, vale. ¡Ayuda a los blindos! ¡Ayuda a los blindos! Ok, claro. La toda la vida, señor. ¡Ayuda a los blindos! ¡Ayuda a los blindos! Bueno, ok, entonces. Gracias, supongo. Necesito dinero. ¿Puedes ayudar a venderlo? ¿Otra vez tú? Oye, me están dando un déjà vu muy grande, eh. No se acuerda de mí, ya. No se acuerda de mí, ya. No se acuerda de mí. Sí. No se acuerda de mí. No se acuerda de mí. El de la serpiente. ¡Ey, Wallace, este año es el amor que te decía, el que te dio la medicina cuando el snake te llevó. ¡Vale, creo que sí! Escucha, amigo, sé que nunca te puedo repartir, pero ¿qué es lo que vas a ir a la arma de la arma de la arma y elegir tu opción de tu opción en mi tabla? ¡Ah, bueno, gracias! Sí, parece que lo menos que puedo hacer con él siendo sentado directamente al Señor para salvar mi vida. Sí, como el Espíritu. Siempre eres un desesperador. Soy un hombre de este mundo, no el próximo. ¡Ey, ¿qué puedo hacer para ti? Yo me dijo que podía grabar algo en su tabla, el que con el Biden en su lago. ¡Ah, Norbert, ¿eh? Bueno, él es bueno para ello. Pero siempre es bueno para ello entre los dos de nosotros. Bueno, miradlo. Si encuentras algo que te gusta, lo pondré en su tabla. ¿Fusil Springfield? Sí. Me lo voy a llevar, sí. Pues es que sí, este, este el fusil Springfield es tocho. Que ganó la batalla de... ¡Ah, Lancaster Springfield! El fusil de retrocarga perfecto. Sí, sí, sí. ¡Potente compañero de caza! El fusil Springfield es una puta pasada. Vamos, tengo buen recuerdo yo de él, al menos. Guay. ¡Perfecto! Pues aquí lo vamos a dejar entonces. Así que... Carlos, espera, tengo... Fusil Springfield. Solo cinco vanas. Igual me conviene el tema de la munición. ¡Hala, perdón! Sorry. ¡Oh, espera! ¿Eres ese chico que tuvo que luchar con Tommy fuera de Smilvy? ¡No! Era mi hermano gemelo. Las personas aún están hablando sobre ese luchar. ¡Ahora! ¡Eh, perfecto! Ahora es Tommy. En cualquier modo, ¿cómo puedo ayudarte hoy? ¡Eh! ¡Eso no es muy bueno este momento, ¿verdad? ¡Vamos a ti! ¡Hasta ahí! ¡Eso no es un árbol! ¡No creo que ya has visto aquí antes! ¡Eso es un buffalo! ¿Eso es un insecticidio? ¿Eso es un insecticidio? ¡Eso es un insecticidio! 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 No sé cuántos insecticidios se ha matado... Pero... ...es que deserveden. ¡Eso es cristianos! ¡Y entonces los envié a la Novie! ¡Eso es que me hubiera agradecida! me todos esos malditos deberían agradecer no hay más aquí no hay nada nada más Perfecto Vale, pues entonces Ya, así que sí, lo vamos a dejar aquí Espero que... Podría despejarlo, ¿no? Bueno, pues eso Espero que os haya gustado mucho A ver, vamos a estar ahí un día Vamos a aguantar una próxima Continuaremos, así que lo dicho Gracias y hasta luego